Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Ana Lucía Arango. Bienvenidos a una nueva emisión de Tele Santa Fe Noticias. Nosotros seguimos trabajando para llevarles a ustedes toda la información de los hechos que han sido noticia esta semana en Santa Fe de Antioquia y los municipios aledaños. A continuación, titulares en Tele Santa Fe Noticias. Titulares en Tele Santa Fe Noticias. La Juanes, una afluente que agoniza en Santa Fe de Antioquia. Crisis por la pandemia ha hecho que algunos venezolanos radicados en Santa Fe de Antioquia quieran regresar a su país. La ubicación de los polisombras para evitar las altas temperaturas en su vivienda ha generado controversia en el barrio Juan Paulo II. En regionales, brote de coronavirus en Hidroituango. EPM se refirió a los masivos casos. Antes de entrar a trabajar, un empleado de la Continental Golf fue diagnosticado con coronavirus. Una visita habría contagiado a una mujer de 60 años en Frontino. Placahuellas para varios municipios de la región. En Económicas, cerrar la única opción que le ha quedado a algunos comerciantes en el occidente antioqueño. Y en Entretenimiento y Cultura, Didactiluna, un canal educativo de Santa Fe de Antioquia. Hola, somos Idea y Concepto. Idea y Concepto nace en medio de una crisis global, donde vimos la oportunidad de generar empleo para las familias, contribuyendo así con el desarrollo de la sociedad. En ese momento estamos fabricando este tapabocas a base de tela no tejida en poliéster. Ese tapabocas viene en empaque individual en cajas por 50 y 100 unidades. Idea y Concepto, transforma tus ideas. Escuchando la voz del pueblo, esto es Tele Santa Fe Noticias con Ana Lucía Arango. La Juanes, uno de los balnearios más preferidos por los santafereños, se está quedando sin agua. Al parecer, el fuerte calor, la deforestación y la captación de agua serían las principales causas. Esta era la quebrada de la Juanes en Santa Fe de Antioquia. Hoy está así. Su caudal cada vez es menor. Según Corantioquia, aunque hay seis permisos de captación legales de agua, las consecuencias de su sequía son otras. Y afirman además que son varios los afluentes que se están viendo igual. Primero, los tiempos extremos o tan largos de sequía, la litología y el acuífero hacen que estas fuentes superficiales disminuyan drásticamente sus caudales. Se revisó nuestro programa Piragua y pudimos evidenciar una disminución drástica de las precipitaciones del año 2019, que para el mes de abril y de mayo, tuvieron un aproximado de 202 milímetros de lluvias. Y para este año de abril y lo que lleva en mayo, tenemos 66 milímetros, lo cual nos da una disminución del 69% de las lluvias. Esta disminución de caudal en las precipitaciones nos afecta directamente los caudales de las fuentes hídricas presentes. Este año atípico en el tema del verano, que se extendió demasiado, ha llevado a la sequía de varias afluentes, de varias fuentes. De lo que era antes la Juanes, solo quedan las fotos, una situación que preocupa bastante a la comunidad, quienes además afirman que no se ve suficiente interés en reforestar. Primero en los veranos bajaba agua normal, no se secaba en los veranos. Ahorita en estos momentos estamos graves de agua. Hay mucha contaminación en esas quebras, hay mucha contaminación, por eso la disminución del agua. Específicamente aquí en Antioquia se hace muy poco por reforestar. Según Corantioquia, también se realizará un seguimiento a los permisos de captación de agua para verificar que no se esté captando más de lo permitido. Desesperados por la situación económica, algunos venezolanos pidieron permiso para salir de Santa Fe de Antioquia y regresar, así fuera caminando, a su país. Muchos venezolanos llegaron a Colombia en busca de oportunidades y las encontraron. Pero con la pandemia, varios comenzaron a quedarse sin empleo y prefirieron buscar el regreso a su país. Que ya tenemos, ya vamos para cuatro meses aquí, ¿verdad? Entonces por medio de la pandemia, una cosa que la otra, ya mis amigos tenían ya dos meses sin pagar arriendo, ellos no cuentan con trabajo, entonces cuando se les va a acumular este otro mes que viene. Doña Mariela Rojas es una de las venezolanas que buscó de cualquier manera volver a su país, porque en Santa Fe de Antioquia prácticamente estaba viviendo mantenida. Cuando ya pasa la pandemia, entonces ellos puedan conseguir trabajo, ya no van a tener vida propia, sino van a tener que estar trabajando para pagar los arriendos. Finalmente, al parecer la señora Rojas consiguió el permiso para salir de Santa Fe de Antioquia y según estas imágenes enviadas por ella misma, parte del trayecto de Medellín a Venezuela lo están haciendo caminando. En algunas viviendas del barrio Juan Pablo II, el sol les da directamente casi todo el día, motivo por el cual algunas personas han decidido poner polisombras, una medida que ha servido para mitigar el calor y supuestamente para abusar del espacio público. Desesperados por el calor se encuentran los habitantes del barrio Juan Pablo II, a tal punto que han tenido que recurrir a algunos métodos como las polisombras para intentar apaciguarlo. Nos espera el calor aquí ahora y adentro se aguanta uno, mejor dicho. Nos tienen desesperados. Y ya que tampoco nos dejan ni cuidar polisombra tan siquiera, estamos llevados. Según la comunidad del sector, la alcaldía habría enviado a un funcionario a revisar el caso, quien en principio advirtió que en menos de 24 horas deberían quitar las polisombras. El señor es como se llama ese inspector, que lo mandó el alcalde a tumbar esto. Teníamos 24 horas para tumbar esto y nos hicieron firmar un papel. Y si no lo pagábamos, imagínense, pues esta crecimiento es brava, y que pago un comparendo, anda a pagar eso. Líderes del barrio aducen que se comunicaron con la primera dama y el secretario de gobierno para pedirles reevaluar la decisión tomada anteriormente. Ya hablamos con la primera dama y el señor Félix, que para qué es lo que va a pasar y necesitamos que nos colaboren. Vía telefónica, la presidente del barrio, Juan Pablo II, dijo que la primera dama y el secretario de gobierno atendieron la solicitud y decidieron dejar las polisombras y clausurar los comparendos hasta nueva orden. Sin embargo, algunos habitantes del mismo sector comentan que las polisombras también se han convertido en una disculpa para apropiarse del espacio público. Vamos a nuestra primera pausa en Tele Santa Fe Noticias y a unos importantes avisos comerciales. Y ya volvemos con las noticias regionales. Ecol Residuos Santa Fe Empresa amante del medio ambiente y comprometida con el desarrollo sostenible del occidente antioqueño. Compramos materiales como cartón, aluminio, chatarra, vidrio, plástico y archivos. Estamos ubicados en la Carrera 13, Diagonal 13. Síguenos en redes sociales. Ecol Residuos Recicla por un planeta más limpio y un occidente más verde. Quédate en casa y haz que tu negocio siga creciendo con los servicios que tenemos para ti. Trámites registrales virtuales, conexión financiera, te conectamos con soluciones financieras. Conexión 3E, te conectamos con proyectos y programas de la región. Conferencias virtuales, vitrina empresarial, tu tienda en internet, consultorio en comercio exterior y asesoría jurídica sobre insolvencia. Conoce más información llamando al Centro Empresarial Occidente 576-6201 o al 311-354-2089. Juntos nos recuperamos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, tu mejor socio. Infecciones respiratorias como el nuevo coronavirus pueden evitarse. Lava tus manos y la de tus hijos con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo, al toser o estornudar. Evita saludar de beso y mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Unidos, Gobernación de Antioquia, Alcaldía de Medellín. No hombre, no me da paz. Nada, nada, nada. Es que tiene el toque, ahora a mí no me está dando. ¿Dónde lo llevará yo? Hombre, ya lo de Julián Cela, ya traen con muy buen precio, buena calidad y traen muy rápido. No solo te ofrecemos el servicio técnico de reparación para tu móvil, también vendemos cables y accesorios para computadores y celulares de todas las gamas, financiados o por cuotas. Somos distribuidores de Claro, hacemos reposición de Simcar y fabricamos baterías para tu celular. Julián Cela, la mejor opción para tu móvil. Distribuidor Mademás. Aquí encuentras un completo almacén de productos para la carpintería en general, colbón, molduras, además venta de tablilla, alas y hojas en triple, cargueras y largueros, tablas y tablones en cedro y piñón, soleras 4x4, carpintería en general, corte, cepillada y canteada de madera. Nuestra bodega está sobre la variante, cuadra y media arriba de la terminal de transporte, teléfono 853-3398, distribuidor Mademás, maderas y algo más. La sección de las noticias regionales es con el patrocinio de Punto Jurídico Group of Lawyers. La gran cantidad de contagiados por el coronavirus en Hidroituango tiene en alerta a varios municipios del occidente antioqueño, entre ellos Sabana Larga y Olaya. Al cierre de este informativo, los casos reportados por el contagio de coronavirus en Hidroituango eran de 197, una situación que alarmó a los habitantes y a los mismos empleados del proyecto. Según una funcionaria de EPM, las obras se reiniciaron cumpliendo los protocolos y al parecer en el menor descuido hubo varios contagios. A principios, los primeros días de marzo, el proyecto hidroeléctrico Hidroituango inició con la aplicación de unos protocolos estrictos y acogiéndonos a toda la normatividad nacional en torno al manejo de este virus y sin embargo, el 28 de abril era un recambio de turno por condiciones en las que en ese momento no teníamos pruebas, ingresa el virus a nuestro proyecto hidroeléctrico. Imágenes al parecer tomadas por los mismos empleados demuestran que ni en el restaurante, ni en la obra, ni en el transporte se respetaban los protocolos. Por la cantidad de contagios, EPM decidió realizarles pruebas a todos los empleados. En una decisión importante como empresa, con compañía del consorcio, de la interventoría y de la asesoría del proyecto, se toma la decisión de hacer el 100% de las pruebas a los trabajadores que están en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Sin embargo, las personas sostienen que las pruebas son importantes, pero mientras salen los resultados, los trabajadores deambulan de un lado para otro. Estos trabajadores nada hacen si son enviados nuevamente después de tomar la muestra al frente de trabajo. La muestra llega a los seis días, cinco días. En los seis o cinco días que el trabajador estuvo laborando, estuvo en contacto con muchas personas. A esa persona en la prueba se le da negativa, entonces se le da salida para el pueblo. Y esos cinco o seis días que estuvo en contacto con todos, ¿qué pasó? En una locución realizada el día 28 de agosto, EPM sostuvo que se hicieron 3.710 pruebas a todos los empleados y arrojaron 197 positivos. EPM se comprometió que quienes salgan hacia los municipios deberán pasar dos pruebas y aislamiento para evitar contagios. Y hablando de grandes proyectos y coronavirus, antes de entrar a laborar, un empleado de la Continental dio positivo para el COVID-19. La empresa Cigin Continental Gold, mediante un comunicado, anunció que uno de los empleados que se encontraba en vacaciones dio positivo para coronavirus. Gracias a la implementación de las estrictas medidas que se encuentran en nuestro protocolo, se pudo identificar tempranamente que uno de nuestros empleados dio positivo en las pruebas realizadas, mientras hacía su aislamiento preventivo en el municipio de Cañas Gordas. El empleado es proveniente del municipio de Giraldo, municipio que hasta la fecha no tenía casos positivos. El empleado se encontraba gozando de descanso remunerado desde hacía más de dos meses. El hecho de inmediato captó la atención de las comunidades vinculadas al suceso y sus alcaldes salieron a los medios a tranquilizar a sus pobladores. En estos momentos se han activado todos los protocolos. El equipo epidemiológico está trabajando en el caso. Se ha cerrado el primer cerco epidemiológico en la familia. El señor que aparece con COVID es un señor asintomático. Para evitar que el virus se propague, las autoridades advierten a la comunidad que cumplan con todos los requerimientos. Hasta el cierre de esta edición, Frontino y Giraldo han sido los únicos municipios de la región que presentan casos positivos de coronavirus. Al parecer a una mujer en el municipio de Frontino le llevaron el coronavirus hasta su propia casa. Al parecer de nada le sirvió a un habitante de Frontino haberse cuidado dos meses encerrada en su casa para prevenir el coronavirus, ya que presuntamente en este periodo recibió la visita de un contagiado. Ella se tomó la prueba voluntariamente. Lleva dos meses encerrada en la casa. Si alguien la contagió fue alguien que visitó en la casa. La notificación de un segundo caso de coronavirus en Frontino encendió las alarmas e hizo que las medidas volvieran a extremarse. Las determinaciones que se van a tomar, como la ley seca, lo que queda y la restricción para ciertas aperturas de ciertos establecimientos de comercio. El mandatario de los frontineños les pidió a las personas que sean precavidas y que cumplan con las normas para evitar más contagios en el municipio. Miguel Martínez, alcalde del municipio de Caicedo, le contó a Tele Santa Fe Noticias que los dineros de regalías fueron destinados 22.700 millones de pesos para la construcción de placas huellas en los municipios de Sabana Larga, Caicedo, Dabeiba, Anzá, Abriaquí, Frontino, Santa Fe de Antioquia y Uramita. Vamos a nuestra segunda pausa y ya volvemos con información económica en Tele Santa Fe Noticias. ¿Necesitas asesoría jurídica? Llegó al occidente antioqueño Punto Jurídico Group of Lawyers, su mejor aliado en Derecho Penal, Disciplinario y Contratación Estatal. Nuestros abogados especialistas Andrés López Figueroa y Sergio Enrique Ortiz Gil le prestarán los servicios en Derecho Procesal y Penal, Derecho Disciplinario, Contratación Estatal, Formación y Capacitaciones y Avaluos. En Punto Jurídico Group of Lawyers tenemos la disponibilidad de viajar a cualquier punto del occidente antioqueño, además de prestar cobertura y alcance a nivel nacional. Atendemos asesorías online. Encuéntranos en www.puntojuridicogroup.com o en el celular 302-465-0101. Punto Jurídico Group of Lawyers, su mejor aliado. Llegó a Santa Fe de Antioquia una propuesta diferente e irresistible de postres y dulces con sabores tradicionales. Una mezcla de frutas típicas de la región convertidas en postres y tortas deliciosas. Silvestre de Mora, Zanahoria, Frutos del Bosque, Pasión de Maracuyá, Nutella, Sinfonía de Chocolate y muchas más. Nuestro delicioso postre de la casa, dulce candelaria de tamarindo con salsa de arequipe. Cheesecake acompañado de frutos rojos, frutos amarillos y muchas otras salsas. También tenemos tortas y postres dietéticos. Domicilios y pedidos en el teléfono 853-1297. Visítanos, llámanos o búscanos en redes sociales y deleítate con los indescriptibles sabores de postres y café dulce candelaria. Depósito y Bloquera La Ilusión Fabricamos y comercializamos materiales para la construcción. Bloques, adobes, tuberías, adoquines, arena para pega, revoque y triturado tres cuartos. Servicio a domicilio. Teléfono 853-1733 Estamos ubicados en el llano de Bolívar, carrera 11, número 1689. Depósito y Bloquera La Ilusión Construyamos juntos el país que queremos. ¿Buscas detalles para obsequiar a quien más amas? En Sentimientos JB lo encuentras todo. Juguetería, hermosos peluches, anchetas, tarjetas y todo tipo de manualidades. También ofrecemos el servicio de Dimonex, Efecti y Servientrega para que hagas giros, pagos de facturas, recargas y envíos a cualquier lugar. Aprovecha nuestro servicio de recolección en los pueblos aledaños a Santa Fe de Antioquia para que envíes tus encomiendas. Contamos con servicio a domicilio. Búscanos en Santa Fe de Antioquia al frente de la Bomba Zeus en toda la variante. En Instagram o en Facebook como Sentimientos JB. La pandemia comenzó a afectar a los comerciantes de Santa Fe de Antioquia. Muchos de ellos comenzaron a cerrar sus negocios antes de que las deudas los asfixien. Compañeros, pueden ver, vean, eso queda del local del portón de Antioquia donde se tomaban las micheladas elegantes, donde se comían las arepas de quesos elegantes, donde se comían las carnitas asadas bien deliciosas. Muy triste, me toca recoger mi negocio, me toca quedar a la deriva, igual que muchas personas en este país, en este pueblo. Muchos de los comerciantes de Santa Fe de Antioquia, un municipio turístico, tiraron la toalla y más cuando escucharon la decisión de los mandatarios de la zona de estirar la cuarentena por 15 días más y del presidente hasta el primero de julio. Consideran que primero está la salud de las personas, pero también manifiestan que con salud y sin dinero para comprar comida, tampoco se puede vivir. Perdemos más y seguimos que si hacemos aquí un corte. Para mí fue duro, cuando tomé la decisión de cerrar el negocio. Les cuento que hubo noches que he preocupado porque qué iba a hacer el negocio, qué iba a pasar, pero tomé la decisión, no puedo seguir pagando aquí un arriendo, unos servicios, unos impuestos, pagando los servicios más caros que pueden haber, porque pasan de descarados las empresas. Nos cobran a nosotros cantidades, hay facturas de servicios de energía, de agua, de aseo y las empresas, los alcaldes, no sé, los encargados de regular esto nunca se han pronunciado y nunca han dicho nada. ¿El gobierno, la alcaldía les ha colaborado con algo, les ha dado un apoyo o algo por el estilo? ¿El alcalde? No, por Dios, a nosotros no, nada, absolutamente nada, absolutamente nada, ni un peso. Es más, esta es la obra que ni siquiera la industria y comercio no ha sido capaz de descortar. Estos dos no son los únicos que han decidido ponerle candado a sus servicios. Van cerca de 50 comerciantes que cerraron por completo sus negocios. En Santa Fe de Antioquia la mortalidad comercial va en aumento. El comercio que depende del turismo es el primer gran afectado. El comerciante que depende de los ratos de ocio, el comerciante que depende de vender helados, de vender cerveza, vender licores, los juegos de azar, etcétera, etcétera. Son comerciantes que recibieron el golpe más duro. Ellos decidieron cerrar, otros están a punto de hacerlo. Afirman que con los domicilios no alcanzan a cubrir todas las necesidades y gastos y en medio del desespero se montaron otro peso al hombro. Para poder sostener la nómina y las obligaciones nos tuvimos que embarcar en otro préstamo. Entonces, al no haber un movimiento normal como se venía, se va debilitando cualquier economía. Tenían las esperanzas puestas en que, así como se está actuando por conservar la vida, también se actuara por mantener la economía y el sustento de todas las familias que dependen de los establecimientos comerciales. Esperaban que a ellos también les tiraran salvavidas, teniendo en cuenta que el comercio en Santa Fe de Antioquia, según el presidente de comerciantes de esta localidad, genera 3.8 empleos directos y 4.8 indirectos, pero según estos comerciantes los dejaron morir y en coma están unas 2.000 personas más que sobreviven por la actividad comercial. Este comercio de Santa Fe de Antioquia, sinceramente, con tristeza lo digo, estamos tirados con lo que nos pasó y sin apoyo de ningún ente, del gobierno, del gobierno nada, nada hemos recibido absolutamente, porque ni del gobierno nacional ni del gobierno local. Realmente el salvavidas que esperaba el comerciante es el tema impositivo, un tema de conciliación con los arrendatarios, un tema de hablar un poco de los servicios públicos, el tema de industria y comercio. Entonces, realmente el comerciante lo que busca son salvavidas de bajar un poco el ritmo de pagos, congelarlos, aplazarlos, de alguna manera ayudarlos para que sus obligaciones no sigan creciendo día tras día. Los comerciantes piden que no los miren como asociación, sino como una actividad humana y social a la que también azota un cuadro viral que les afecta la salud mental. El virus del hambre, de la angustia, de las deudas y del desespero, que posiblemente desencadene en una disputa incontrolable de supervivencia. Un innovador proyecto educativo realizó una familia en Santa Fe de Antioquia para que su hija pasara la cuarentena. Tras encierro por la pandemia, en algunos hogares de Santa Fe de Antioquia han decidido tener diversas ideas para quitar el aburrimiento. Así fue el caso de la niña Luna Martínez, quien con ayuda de sus padres abrió su propio canal de YouTube. Estamos en eso, estamos en el cuento de apoyarla mucho, de que ella haga cosas diferentes en casa y no se nos aburra a raíz de esta rutina que estamos manejando. Los padres comentan que gracias a las clases virtuales que recibía la niña, les dejó ver la gran capacidad que su hija tenía para expresarse ante una cámara. Les cuento que nuestro canal surgió con base al encierro que tenemos en casa, a raíz del coronavirus. Nos dimos cuenta que Luna era una niña con, no lo llamemos talento, pero con una capacidad para expresarse. Luna, con cuatro años de edad, ya cuenta con ocho videos educativos y didácticos en su canal. Según ella, para que ningún niño se aburra en esta cuarentena. Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Luna Martínez y hoy hablaremos de las vocales. Les voy a mostrar mi habitación, donde hago todos mis talleres y donde juego. Este es un piano, donde todo el día me la paso tocando. Esta es mi casita de las barras, donde todo el día me la paso. Didactiluna fue creado el 3 de mayo del 2020 y hasta el día de hoy cuenta con más de 160 suscriptores. Hemos llegado al final de esta emisión, pero recuerde hoy a las 5 de la tarde, atinela al precio. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos vemos la próxima semana con más noticias. ¡Gracias!